Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, me haría muy feliz si os suscribís y os gusta nuestro vídeo después de verlo, pasemos a nuestro vídeo, pasémoslo bien. La vida de Enjinakiurekituba Buyukustun se ha visto sacudida una vez más por los últimos acontecimientos. Esta vez, sin embargo, el acontecimiento que vivieron fue una oferta que cambiaría radicalmente sus vidas. Esta oferta, de la que se supo que se trataba del bebé de la famosa pareja, creó un efecto bomba en el mundo de las revistas y empezó a ser comentada por mucha gente. Y aquí los detalles. En el evento en el que participaron muchos nombres famosos, esta oferta hecha a Enjinakiurek dejó a todos atónitos. En un acto especial al que asistió, una pareja que se le acercó le hizo una petición muy extraña e impactante. La familia declaró que hacía mucho tiempo que no podían tener hijos y que, por tanto, querían adoptar al bebé de Enjinituba. Enjin no supo qué decir ante esta petición. Se afirma que Tuva se llevó un gran susto cuando se enteró de la situación. Tras la oferta, Enjin regresó a casa muy sorprendido y enfadado y explicó la situación a su esposa Tuva Buyukustun. Tuva se quedó casi helada ante semejante oferta. Tuva, a quien le costó creer al principio, tuvo un gran estallido de ira tras darse cuenta de la situación. Le dijo a su marido Enjin, no puedo permitir tanto. ¿Quién puede exigir tal cosa? No pudo controlar sus nervios. La dura reacción de Tuva iba dirigida no solo a su marido, sino también a la familia que les había hecho la oferta. Mientras la famosa actriz pensaba en lo absurdo de esta exigencia, también empezó a preocuparse por su bebé. ¿Quién es la familia que hizo la oferta? Se ha convertido en una gran curiosidad en el mundo de las revistas. Según las acusaciones, esta familia es una pareja muy adinerada y de alto perfil. Se sabe que llevan muchos años deseando tener un hijo y que se han tratado muchas veces. Sin embargo, cuando sus sueños de tener un hijo no se hicieron realidad, se rumorea que la pareja tomó tal decisión. Se afirma que a la pareja le gustaba mucho la actuación de Enjin Akyurek y su deseo de adoptar a su hijo está relacionado con esta admiración. Esta familia se ofreció a ofrecer todo tipo de oportunidades financieras y morales para adoptar a los bebés de Enjin y Tuva. Sin embargo, sigue siendo una curiosidad cómo recibirán Enjin y Tuva esta oferta. Enjin Akyurek experimentó a la vez una gran sorpresa y una profunda tristeza tras conocer la oferta. Enjin, abrumado, declaró, mi bebé, mi sangre. Nadie puede arrebatármelo, dijo, expresando con dureza su reacción ante esta petición. Las declaraciones de Enjin tuvieron una gran repercusión entre sus fans. La famosa actriz hizo hincapié en lo importante que era su hijo para ella y Tuva, y expresó claramente lo incómodos que les hacía sentir una oferta así. Enjin declaró que tomará todas las medidas necesarias para proteger tanto al bebé como a su familia en este proceso. Mientras Tuva Buyukustun luchaba contra las dificultades que ha estado experimentando últimamente, recibió otro golpe con esta oferta. Tuva, que estaba especialmente preocupada por el futuro de su bebé, no pudo recuperarse durante mucho tiempo tras la oferta. Dijo a su círculo cercano, no entregaré mi bebé a nadie. Haré todo lo que pueda para protegerlo, mostró su determinación. También se afirma que Tuva recibió apoyo psicológico ante este shock. La famosa actriz entró en un proceso de apoyo profesional para tomar las decisiones correctas para su bebé y su familia. Tras la oferta, tanto Enjinakurek como Tuva Buyukustun afirmaron claramente que tal petición era inaceptable. Aunque la pareja piensa que esta oferta que se les hizo es extremadamente irrespetuosa, también esperan una disculpa de la familia que hizo la oferta. Enjinakurek declaró, esta oferta que nos han hecho es una falta de respeto no solo a nosotros como familia, sino también al concepto de familia y al sentimiento de tener hijos. Nadie se quedaría callado ante semejante exigencia, dijo mostrando su reacción ante el asunto. Mientras la pareja volvía a insistir en lo sagrado que es el concepto de familia tras este incidente, en el mundo de las revistas se empezó a hablar de lo peligrosas que pueden ser este tipo de propuestas. Esta sorprendente propuesta también tuvo una gran repercusión en las redes sociales. Mientras los fans de la pareja expresaban lo inaceptable que era esta oferta a Injinituba, muchas personas consideraban esta situación como una gran falta de respeto. Miles de mensajes se compartieron en las plataformas de las redes sociales bajo los astacks Almohadilla Bebek Bicim y Almohadilla Injintuba. Los fans declararon que apoyan a la pareja y les apoyan. Al mismo tiempo, muchos comentarios afirmaban que este tipo de propuestas van en contra de los derechos humanos y del concepto de familia. Mientras que los escritores de tabloides también llevaron esta situación a sus columnas, algunos intentaron explicar el nombre de la familia que hizo la oferta. Sin embargo, hasta ahora no se ha revelado claramente la identidad de la familia. Los autores también llamaron la atención sobre la presión psicológica que este tipo de acontecimientos puede crear en los nombres famosos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo gracias por verlo no olvidemos suscribirnos y dar like, te quiero buen día.